Que nomás aprenda a vivir con la balita en el hueso, en el pie, porque no me lo van a extraer, sería dañarme peor. La mujer que fue víctima de atraco en el barrio Los Olivos, deberá tener de por vida el proyectil que le fue disparado por un atracador en el pie, cuando oíste le robaba su celular. Como me lastimarían, porque eso tendrían que calar para poder sacarme. Está bien en el hueso, metido está en el hueso. Entonces por eso es el dolor y por eso también el hinchazón. Entonces por ese motivo que no me lo van a sacar. Solo esperan que la policía logre detener a estos delincuentes para que sean enviados a la cárcel. Yo pido a las autoridades que los atrapen porque no me hacen daño solamente a mí, sino a las personas que ven en su camino hacen daño, ¿no? Por algo insignificante que es un celular.